Hoy subí a una señora a un puente y casi no la puedo bajar. Ajá. ¿Cómo sucedió eso? ¿La subió a usted por iniciativa propia? No, señor. Porque sintió que el deseo se apoderaba de usted. ¿Qué sintió? ¿O ella se lo pidió? Ella me lo pidió, estamos hablando... ¿En qué términos? Me dijo, joven me dijo. Ajá. O sea, estaba un poco perturbada. Me ayudaría a cruzar este puente. Un puente peatonal ferroviario, de esos que cruzan la vía del tren. Ah, sí, sí, sí. Cruzan las dos vías, una edida y otra vuelta. Pero es un puente más alto de lo habitual, de los que son los ferroviarios de hierro. Que le fue la mano, sí. Sí, es demasiado alto y con escaleras muy empinadas. Como que no les quedó lugar para la escalera o se acabó el material. Y le hicieron casi de 90 grados. Tiene 80 grados la escalera de inclinación, más o menos. Claro. Y la señora tuvo miedo. Y la señora subimos lentamente, cuando llegamos a la parte en la que había que bajar, empezamos a bajar y me dice, no, 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 no. ¿Cómo? No, 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 ¿qué? Quedémonos aquí. Si no, no, no puedo bajar, me da vértigo, me da vértigo, volvamos. Pero si volvemos... ¿Y qué piensa hacer, señora? Claro, si volvemos, también va a tener que bajar del otro lado. Claro. ¿Usted no? ¿Por qué trata así a las viejas? Le digo que por ahí, de espalda, si baja de espalda... Ah, como los pintores. Pero mire si se me va rodando... Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y tampoco me da, porque la mejor manera de bajar una escalera, si a uno le da vértigo, es sentado. Pero si yo la hacía sentar a la vieja ahí en el... Claro, son muchas trastazos que tiene que dar. Y claro. Y además es un... muchos escalones. A mí me conocen en el barrio. Sí, claro. Me ven con una señora. ¿Pero qué hizo? Bueno, la convencí de que se agarrara con las dos manos, que me diera el bolso. No me diga que le afanó el bolso. No, señor. No. Y ella se iba agarrando del barrac con las dos manos. Y va bajando de costado. Digo, no mire para abajo. Es lo peor que pudo haber hecho la vieja. No, fue. Tardamos 20 minutos. Pero después cuando llegó, llegamos a tierra firme, por decirlo de algún modo. Dijo, bueno, gracias. Y me contó. Creo que todavía está hablando. Ya lo martirizó durante otros 20 minutos. Sí. Me dijo del semáforo que no lo podía cruzar. Porque hay unos semáforos que no son muy usados que tienen un botón. ¿Los vio? Sí. Yo cuando era más joven me solazaba. Apretando el botón en vano. Apretaba el botón para crucer. Después me quedaba mirando como los automovilistas hacían cola. Y me preguntaban por qué no me apretaba el botón. Claro. Lugares de tránsito rápido y de poco cruce peatonal. Claro. Hay que solicitar turno, ¿no? Tienen un botón. Y acá tienen las dos cosas juntas. Semáforo con botón. Y el puente este. Botón en el sentido de pulsador, ¿no? Sí, no de policía. No de vigilar. No, de ahí no hay policía. Usted sabe que yo tengo mucha experiencia en eso porque he sido boy scout. Usted debe haber sido uno de los peores boy scouts que se me pueden, que puedo imaginar. Efectivamente. Nunca interpreté muy bien las consignas. Pero el boy scout es un tipo que tiene que, antes que nada, ayudar a las viejas a cruzar. Bueno, no. Yo salía a la calle y no consideraba el día cumplido hasta que no cruzaba al menos una docena de viejas. Pero, ¿cómo va a cruzar una docena de señoras mayores? Ahora bien, la calle donde yo vivía, la avenida próxima donde yo vivía, no estaba frecuentada por tanta gente ni por tantas viejas. Claro. Y algunas viejas estaban bien del lado que estaban. No querían cruzar. No quieren cruzar. Entonces yo pasaba largas horas esperando que una vieja cruzara o quisiera hacerlo y no. Bueno, al final, agarraba a las viejas y me dijo que las cruzaba de prueba. No, señor. No tiene nada del otro lado la vieja. Las agarraba de un brazo y las cruzaba, incluso sin esperar la luz. Todavía están del otro lado esperando. Porque no hay boy scout del otro lado. No existían, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, me estoy cruzando, señora. Pero no quiero, no lo necesito. Soy boy scout. ¿Qué hace un boy scout? Cruza vieja. Bueno. No, no. Aguántensela. El boy scout tiene que ayudar. Trabajamos en dupla con otro que la traía de nuevo para acá. Por ahí agarrábamos una vieja y la cruzábamos varias veces. Yo la llevaba y él la traía y así nos combinábamos. Pero pobre señora, ¿no ves que no tenía necesidad? No, señor, pero yo le digo, señora, no hay nada personal en esto. Somos boy scout, cruzamos viejas. Pero usted tenía que rendir cuentas de las viejas que cruzaba. Sí, ante mi propia autoestima. Ah. Hace dos meses que soy boy scout y ni una vieja he cruzado. Así que las iba contando, incluso. Usted me dirá, hay otras tareas del boy scout. Muchas otras. Muchas. Todas de la misma índole. Prestar servicios. Prestar servicios. Prender fuego sin fósforo. Prender fuego, sí, sí. ¿Usted sabe prender fuego sin fósforo? Sí, con encendedor. No, ¿serio? No, ya sabemos bien que el boy scout prende fuego. Aún teniendo encendedor, yesquero, magiclic o lo que sea, prende siempre frotando palos. Sí, o con una piedra, o con una lupa. No, con una lupa, no. Sí, con una lupa. Jamás tuve una lupa. Bueno, pero... El verdadero boy scout prende frotando palos. Linda de lupa. No, hay muchos boy scout que tienen lentes como lupas. Se los sacan, lo pone al sol y le prende. Usted solo vio esa clase de boy scout. Eso que dice usted son intelectuales de izquierda. No, señor. Ex-boy scout. Sí, posiblemente. No, me gusta ese pañuelo que se ponen con el caracú. ¿Usted tenía ese pañuelito? Sí, sí. Con el caracú. Ese pañuelito. Engarzado ahí. Sabe que hay mucha gente que tiene vocación así de voluntariado. Sí. Y está siempre en los lugares donde hay mucha gente, por ejemplo, supermercados, estaciones. Un espíritu samaritano. Un espíritu samaritano. Tiene un espíritu samaritano, ya que no sanmartiniano. Y entonces siempre se prestan pequeñas comisiones del orden de... Sí, 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 me lee, por ejemplo, qué es lo que dice... Ahí está. ¿Qué dice acá? Porque no traje los lentes. Yo sé que hay muchas personas que, tentadas por las circunstancias, le den otra cosa. No, o sea... Por ejemplo, la vieja se compró un medicamento y no puede leer. Dice, a ver, ¿qué dice acá? ¿Este es para dormir? Este es para dormir, dice... Uno lee, dice, supositorios. Y le dice, señora, es para dormir. Es el correcto. Está mal. Igual que cuando alguien le pide una dirección, mandarlo a otra parte. Que le preguntan a la calle, dice, por acá. ¿Qué colectivo puede tomar? Sí, tómese aquí el, qué sé yo, el Conte Biancamano. Y va directamente a Roma. No, pero no le sucede a veces lo contrario, que uno da la instrucción y después se da cuenta que se equivocó. A mí me ha pasado muchas veces. Y ya se fue el otro. Uy, le dije siete cuadras y son dos. Y no va a poder volver porque del otro lado está la vía y un túnel, una diagonal. Yo le digo de más porque soy pesimista. Por las dudas. La calle Parvacien, que es acerca de acá. Sí, diez cuadras. Y a la tercera, ahí está Parvacien. Pero yo siempre tengo una visión pesimista. Bueno, no, pero no es una visión. Confunde a la persona. Sí, claro. Claro, y después no puede... Hay lugares donde no se puede volver. ¿Qué otras cosas hace uno así como comisión? Como cruzar viejas por un puente. Bueno, también ayudar a hacer trámites en lugares donde hay que llenar formulario. Ay, no me conseguiría un préstamo, joven. No, bueno, no es ese un préstamo. 180 mil dólares. A mí no me lo quieren dar. No, a veces las señoras le piden ayuda en los cajeros automáticos. Sí, y caen víctimas de delincuentes. ¿No es cierto, doctor? No, no sé si delincuentes. No, no es cierto. No, no, quizás sí, no lo sé. Usted no sabe nada. No, le estoy diciendo. ¿Para qué, doctor? Quizás le pregunta a la señora... Señora, usted me tiene que decir la contraseña para acceder a su cuenta. ¿Qué me guiñe el ojo? Él le tiene que guiñar el ojo a la vieja para que le dé la contraseña. Le dice, deme la contraseña, señora. Claro, y por él no quiere. Si la vieja le puso una contraseña de una mala palabra. Sí, obscena. Claro, obscena. ¿Cuál es la contraseña? Agachate que vienen los indios. Sí. Mire la señora. No, por ahí se le olvidó o no. ¿Qué se hace si uno... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Usted es del banco acá? Sí, señor. Mire, me olvidé la contraseña. ¿Qué puedo hacer? Tengo justamente que retirar de este cajero automático 180 mil dólares. Ah, 180 mil. No sé si hay... No sé si toda esta casa matriz tiene 180 mil dólares. Bueno, lo que me den. Bueno, eh... Y me olvidé justamente la contraseña. La tengo en la punta de la lengua. Bueno, usted tiene... Anotada. Sí. Una parte se la veo. Sí. Usted puede... Tiene tres tiros. Ah, tres tiros tengo. Tiene tres tiros. Al segundo hay que claudicar porque... ¿El tercero qué? Le traga la tarjeta, empieza a tener otros problemas. ¿Cómo te traga la tarjeta? ¿Cómo va a tragar la tarjeta? ¿Por qué? Sí. No me olvidé. ¿Qué? No me voy a olvidar. Y bueno, interpreta que... Yo pierdo toda mi fortuna, pierdo. No, señor. ¿Qué clase de banco son ustedes? Interpreta que hay un desfalco en puerta. Hacen contraseña porque hay un porcentaje de gente que olvida la contraseña y toda esa guita va a los bancos. Se calcula que un 8% del monto de los depósitos pasan a los bancos porque se trata de clientes que se han olvidado la contraseña. Sí, bueno. Un 8% creo que se quedó corto. Bueno. No, usted, si le trago una tarjeta tiene que hacer varios trámites para que le den otra. Bueno, voy a tirar alguna, a ver. Pero usted tira dos, por ejemplo. ¿Y la otra qué? Y si no, tiene que hacer un blanqueo de contraseña. ¿Qué significa eso? Significa que va a un teléfono que está en el mismo banco, que usted levanta el tubo y le habla una mina. ¿Y qué me dice? Y le dice, sí, bienvenido al banco, tus ahorros, bla, bla, bla. No, qué desea contra la guita, no quiero. No, bueno, ahí tiene que hacer todo el trámite. Nos quedamos inocentes si hacemos el trámite. Y hace una nueva contraseña. Ah, tiene que ser más sencilla. Sí, pero... Por ejemplo, yo tengo mi propio nombre. Yo me llamo Carlos y mi contraseña es Carlos. No, no se puede. No, no puede. Listo, listo. ¿Cómo no puede? No puede ser su nombre, no puede ser su año de nacimiento, no puede ser su dirección, no puede ser su equipo, no puede ser su documento. No puede ser nada. No puede ser su equipo de fútbol, ni su mascota. Uno, dos, tres, cuatro. Tampoco puede ser números consecutivos. Y además tiene que ser alfanumérica, con letras y números. Todo eso. Y que tiene que ser todo muy complejo. Sí, y lo tiene que cambiar. Bueno, voy a hacer un tiro, a ver. A ver, pruebe. A ver, recuerdo de Constantinopla. No sé. No vale con tatuaje. Si tiene tatuaje hecho, no es seguro. Ah, qué bueno tatuarse la contraseña. Sí. Lo que pasa es que como hay que cambiarla cada tanto la contraseña. Usted sabe que yo me olvidé una de las miles de contraseñas que tengo. Todos nos olvidamos la contraseña. Este, y el otro día alguien se la acordó. Ahora me la olvidé de nuevo. Pregunta a quien se la acordó. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa hacen los boys, scouts, o las personas que están siempre dispuestas a prestar un servicio? ¿Levantan algo pesado? Por ejemplo, una valija muy pesada. No, no. Ayudan a reempujar. Ah, sí. Por ejemplo, hay un señor, o dos, que están tratando de reempujar un auto que se ha descompuesto y entonces se suman cuatro o cinco y lo empujan al auto hasta que tome una velocidad de 200 kilómetros por hora. ¿A mí cuando me ha tocado empujar así solidariamente otro auto? ¿A dónde lo llevan? Porque por ahí no le arranca. No. Y usted se da cuenta que ya hizo como cinco o seis cuadras para el lado donde usted no iba. Y el tipo no arranca, no arranca. Y no se puede ir usted. No, no se puede ir. Pero yo hago la pantomima de fuerza. Ah, y deja que los demás, claro. Me apoyas. Y veo que el auto, a veces me gana el auto inclusive, tengo que... Le voy a contar una historia. Le voy a contar una historia verídica. Íbamos con un grupo de personas, algunas incluso de este programa, etcétera, hace mucho tiempo. Por la ciudad de Mendoza caminando. Por la peatonal de Mendoza. Y aparece un tipo con una camionetita. Y en la caja de la camioneta, una especie de armario de vidrio, muy paquete, todo de vidrio, muy paquete. Alto, bastante alto. Y el tipo se apresta a meterse en un garage. Y cuando empezó a entrar, se dio cuenta de que entraba muy justito. Que entraba muy justito y que no estaba seguro. Es decir, el mueble le iba a rozar el ápice de la puerta del garage. Entonces miraba, miraba. Como estaba solo, no tenía quien lo guiara. Entonces paramos todos allí. Miramos. Y para estar seguro le faltaba un poquitito. Apuestas. Entonces nosotros pensamos, ¿qué le parece si nos paramos en el paragolpe trasero? Claro, y lo baja. Y lo bajamos. Y usted entra. Y después nosotros nos bajamos. Y ya una vez pasada la puerta, si se levanta un poco no importa. Bueno, dice el tipo. No sabía de quién trataba. Y nos subimos todos atrás. Y entró hasta la mitad y de golpe se levantó. No sé si alguno se bajó. Hubo uno que desertó. O qué pasó. Se bajó y le quedó al tipo. Y el techo del mueble. Ni para adelante ni para atrás. Como una Eña. Como una M. Y quedó trabada la camioneta ahí. Y no podía ir ni para atrás ni para adelante. Entonces nosotros nos miramos todos. Y salimos corriendo. Todavía está ahí el mueble. Está trabado el tiempo. No puedo salir más. Y en la vereda enfrente está la vieja para cruzar. O sea que cuando uno tiene vocación de comedido. Debe prepararse a situaciones como esa. Sí, sí. Lo mismo lo de abrir ventanillas en los colectivos. Ese tipo de cosas que hay que hacer fuerza. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Yo conozco historias. Y miestras, sí, sí, sí. Hay que tratar de negarse a esas situaciones. Yo una vez venía en el tren. Sí. ¿Cierto? Y también una muchacha se dispuso a levantar la ventanilla. Y yo ya la venía mirando. Ya la venía mirando. Y estaba sentado al lado. Y enfrente esos asientos de cuatro en el tren. Había otro señor que la miraba. Y yo estaba un poco molesto. Porque a mí no me gusta que una mujer que yo elegí. No, no la eligió. Usted estaba mirándola. Sea mirada por otras personas. Me puse celoso. No le dije nada porque, bueno. No, señor. Todavía no la conocía. Y bueno, no tenía ninguna relación usted. Pero bueno. Y en eso, esta muchacha sintió calor y se dispuso a levantar la ventanilla. Y no pudo. Estaba muy dura. Que se no... No. Entonces, yo me levanté. Muy bien. Un momento, dije. Y los miré a todos, no solo a él. ¿Por qué miré a todos? Un momento. Permítame. Me escupí un poco. Señor, por favor. Estamos viajando. Pensando que iba a ser fácil, ¿no? Sonreí por ahí. Saludé. Y me prendí, ¿no? Giré para arriba. Estaba un poco dura. Sí. Estaba un poco dura. Sonreí. Hice un poco más. No se movió. No se movió. Otro movimiento. Otro intento. Ya más fuerte, ¿no? Sí, sí. No se rió. Y ya vi. Que muchas personas, incluso este tipo. Sí, estaba disfrutando. Que le estaba mirando a la mina. Tenían una sonrisita así, ¿no? Y la mina me miraba un poco así. Y por ahí miraba al otro tipo también. Entonces, dije. Aquí me juro. A todo. Yo voy a dejar todo lo que tengo. Entonces, yo. ¡Oh, señor! Me desmayé. Pero, señor. Se desvaneció. Ahí mismo. Me desmayé. Cuando me desperté, estaba en otro asiento. ¿Pero quién lo trasladó? Me habían trasladado a otro asiento. Y al lado de la mina estaba el tipo este muy conversando con la ventanilla abierta. No. Qué triste. Es triste. Cuando uno se comide y fracasa, hace el más triste de los papeles. Sí. Porque esas ventanillas están, en general, están muy, muy... Casi fosilizadas. Yo le voy a decir que todo el cambio de los trenes, todos los cambios de trenes que hizo Randazzo, fue por las ventanillas. No, no fue por las ventanillas. Fue por las ventanillas, porque empezaron a decir, vamos, primero empezaron, vamos a abrir las ventanillas los trenes, vamos a abrir las ventanillas, y no podían. No podían, entonces dijeron, bueno, si quieren abrir las ventanillas, muchachos, se reunió todo el Gabinete Nacional. ¿Ah, sí? Si queremos que la gente abra las ventanillas, vamos a tener que cambiar todos los trenes. Bueno, qué bueno. No, bueno, no, pero no es por eso, ni otro motivo. Y los cambiaron, los cambiaron todos, y ahora, justamente... Ahora son fijas las ventanillas. Son fijas. Son fijas. Tienen un pozo arriba. Para evitar, dice, no trate de hacerse el forzudo, porque esta ventanilla no se abre. Fue lo primero que dijo Randazzo. Dice, mire, para evitar a toda esta gente que se desmaya, qué sé yo, conocí el episodio. Pero, ¿de dónde va a conocer él? Y, bueno, la ventanilla fija. Ah, sí, sí. Pero no es por eso que cambiaron los trenes, por muchas otras razones. Bueno, habrá otra razón, pero ninguna tan importante. ¿A qué otras cosas se comide usted? ¿Cuándo era chico no le mandaban a los vecinos a ser mandados? Sí, todo el tiempo. ¿Y usted iba o no? Sí, y a para varios. ¿Qué hora usted iba, que era usted ya desde chico? Bueno, pero me mandaban. A comprar el pan para varios. Y por ahí me ligaba un premio de la panadera, ¿eh? ¿Qué? Bueno, no le voy a contar. Pero sí, yo tenía acceso a la parte de atrás de la panadería. Vio que las partes de atrás de las panaderías tienen su atractivo, sobre todo en la infancia. Que usted ve la trastienda de cómo se preparan las cosas ahí atrás. Nunca fui. ¿Ve? Por no haber ido a comprar el pan. Nunca encontré ninguna clase de atractivo y nunca consiguieron los vecinos mandarme a hacer ningún mandado. Apenas lo conseguí a mi madre. Era muy común antes que lo mandaran a uno. Ahora no le mandan a los chicos. Ahora no van ni siquiera los niños al mandado. No, no los mandan a los chicos. No, no van a los chicos. ¿Por qué no los mandan a los chicos al mandado? Porque debe haber alguna cosa políticamente correcta que no permite que el niño sea... Y en las ciudades grandes es más peligroso. Por ahí en localidades más pequeñas, sí, todavía hay chicos. Claro, pero ir a un supermercado, que son tan caros los alimentos, que hay que mandarlos por ahí al niño con 6.000 dólares al supermercado y ahí lo chorean. No, y en los supermercados ahora de cadena, que usted se tiene que marcar las cosas, todo lo hace usted. ¿Qué? Usted pesa la verdura, le pone la etiqueta... Yo no hago eso. Va a la caja, tiene que... No, a mí tenés que atenderme, macho, ¿qué es esto? Sí, me tengo que... Marca ahí con los dedos, ¿todo lo hace usted? Todo. ¿Todo lo hace usted? Por ejemplo, ¿quién me envuelve la fruta? ¿Qué envuelve? Usted la agarra en una bolsa. Antes había uno que te envolvía. ¿Y la carne? ¿Qué me la corto yo? Me cuida las costeletas, agarra... Me corto yo por la mitad. Hay varios cortes ahí que no se sabe la procedencia de ex cliente. También es todo cortado y envuelto, eso puede ser tanto una vaca como cualquier cosa, señor. Dice, ternera, novillo, cliente. Entonces no hay carnicero que... No hay carnicero, usted agarra y todo mete. Todo, todo, todo. No hay más despachante, ¿no? No, muy poco, en algunas áreas, pero... ¿En qué área? En panadería hay algún despachante. ¿Y para qué? Para eso envuelvan el pan, que es más fácil envolver el pan que la carne. No, pero el tipo por ahí va y pone un código de... Porque todo tiene código de producto, es así. No, para elegir la factura puede ser. Factura no compra el supermercado. ¿Usted provoca factura de supermercado? Es la cosa más detestable que puede haber en el mundo. Las facturas del supermercado. Las frutas del supermercado. Las frutas, las verduras. Las bananas. Una vez me compré unas bananas que eran unos palos verdes. Sí. Unos palos medio torcidos verdes. Sí, además, esa fruta, lo hemos dicho aquí alguna vez, pasa del estado de verde al ultrapodrido, pero nunca se puede comer. Sin detenerse nunca. En un estado apto para el consumo humano. Maduro, la madurez. Sí, no. O verduras que no se pudren nunca jamás, pero tampoco tienen gusto. Como tomates ex rojos, son como medio amarillo. Son tomates que duran un año. No se pudren nunca. No, son de plástico. Son de plástico. Y están ahí. Bueno, entonces nadie manda a los niños al supermercado. No, al supermercado no puede ir. Pero yo ahí sí pido a las señoras mayores, en el área de verdurería, que me marquen, me hago leo con las verduras de hoja, cuál es cuál. Ah, y le dice a la misma vieja que usted acaba de cruzar por el puente. ¿Qué le pregunta? ¿Esto qué, señora? Y dice, no me moleste, dice la vieja. No. La misma vieja que lo tuvo ahí. Si yo soy el que la cruzó el puente. Que estoy a su servicio. Yo soy la que la cruzó el puente, que usted me dijo que tenía vértigo. No, nada, retírese. ¿Pero cómo retírese? Retírese que me está comprometiendo. Le pido que me diga si esto es albahaca o qué es. Otro acto de abnegación, si se quiere, es la cesión del asiento. Sí. Es decir, usted está sentado en el colectivo, en el tren, donde sea, y le cede el asiento a una señora, a una señora embarazada, o a quien sea. Sí, bueno, además que esa situación se da más seguido porque como el transporte público cada vez tiene menos asientos y más pasajeros, todo el tiempo hay que ceder asientos, o hay muchas posibilidades de dar el asiento. Bien. Y entonces es una disputa casi feroz la que se produzca. No, no, yo creo que eso es una mala práctica. ¿La de cederlo? Porque hay gente que cede el asiento justo una cuadra antes de bajarse. Y esto no es ceder, esto es legar. Claro. Es un legado, es una herencia. Y no es lícito eso. Cuando usted se baja, debe dejar que el mercado, en su ferocidad, Ahí se pone liberal. Decida quién se va a sentar. Es la ley del más fuerte. Usted no tiene un derecho que vaya más allá del momento en que se baja. Bueno, pero eso usted, uno también puede hacer populismo y cuando se está en esa misma situación, dice, a ver, la cediora de allá y hace un alarde de la situación. Dice, venga, venga, venga. Se le va a sentar otra vieja que dice... Yo tengo más derecho. Yo acabo de decir y qué sé yo. Ahora bien, ¿puede la vieja reclamar en algún momento la cesión de un asiento que usted voluntariamente no cedió? Sí, puede hacerlo, pero tiene que ser con una necesidad ostensible, clara, irrefutable. ¿Ante quién lo reclama? ¿Y cuál es la autoridad? El colectivero. El colectivero, ¿no? El colectivero tiene prácticamente la misma autoridad que el capitán de un barco. Sí. Puede incluso, en momentos extremos, cazar. No, cazar no puede... Celebrar casamientos sin artículo mortis. O incluso administrar... Bueno, no, extremo opciones, no. No, no, no. El colectivero dice, a ver quién le da el asiento a la señora. Ahora, entonces, ahí se levanta casi todo el colectivo, porque es una situación que no quiere atravesar nadie. Claro, bueno, y si no se levanta nadie, queda muy disminuido el colectivero, ¿eh? Sí. Yo casi el colectivero que dice, a ver si a alguno le da el asiento acá a la señora. Y no se levanta nadie, ¿eh? Para mí el colectivero ahí tiene que estacionar el colectivo, se baja y se va a pie. Y dice, no tengo más remedio que renunciar a mi carácter de chofer. No, pero si no, ¿sabe qué? A partir de este momento, renuncio, dejo el colectivero. Pero algo parecido... Ahí puede ser que se pare alguno. Sí. Un paso previo para insistir es que el colectivero diga, frente a la misma situación, ¿qué tengo que dárselo yo, el asiento? ¿Quién dice, el colectivero? El colectivero. Y podría ser. Bueno, ¿y qué? ¿Va a manejar la vieja? Ah, no. Pero la puede llevar a la vieja sentada en la falda, el colectivero. Sí. Y después incluso le puede enseñar. Es una linda situación. Sí. Usted sube y lo ve al colectivero, con una vieja sentada en la falda y... Y así como... Nadie se lo daba. Sí, también podría ser. ¿Y qué pasa cuando hay dos señores que le dan el asiento a la misma vieja? Se levantan al mismo tiempo. No, siéntese acá. No, acá señora. Faltaba más, señora. Acá, 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 ¿qué? Mi asiento no vale. Bueno, señor, pero... Yo se lo doy primero. Que no te querés sentar. Pero que se sienta acá, la señora. Que se sienta acá. ¿Usted es decidido para elegir asiento? Decidido, ¿qué? Si marcho directamente. Sube a un colectivo. Y hay varios asientos libres. Sí. ¿Usted elige rápidamente? No, pues. O empieza, le amaga uno, se va acomodando y después... Mira, se cambia. Sí, cambia. ¿Hace eso? Sí, cambia de lugar. Ay, no. ¿Sabe por qué? Primero, factores. ¿De dónde le da el sol, por ejemplo? Verán, el asiento está caliente y... ¿Por qué se sentó alguien recién? Hay un factor principalísimo. Hay una mina sentada. Sí. Yo le voy a decir algo, pero que es así. Cuando hay una dama muy linda, sentada en un lugar, como una de las posibilidades, yo no me siento. No. No me siento. Habiendo otro... Porque están todos mirando. Y sí. Y se va a saber que este se sienta al lado de la mina. Y miro, digo, qué sé yo, y me siento al lado de un tipo. Me siento ahí. Y el tipo le dice, me abrí la ventanilla. Gracias.